Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento Todo me queda grande para no estar contigo Sabes que quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos o mundos Tú eres tiempo, yo papel, donde vayas yo me iré Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alumbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca pido el pez Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!